Bien, una vez que ya comprendimos o damos por terminada la clase, que ya utilizamos todos estos recursos, ¿verdad? Entonces pasamos a hacer la tarea. Nos vamos aquí a Homeboard Class 4, Tarea Clase 4. Nos olviden que son ejercicios para completar y enviar para entregar. Y uno de los ejercicios de la tarea comprende el utilizar el traductor online Google Translate. Les voy a mostrar un poco. Nos voy a redirigir al traductor. Si por ahí tienen la aplicación, mejor. Mucho más fácil, mucho más rápido. Entramos acá. Aparte, cuando tenemos aplicación que redirigimos a páginas, ¿verdad? Bien, estamos entrando en el traductor. Este herramienta es súper útil. Nos vamos a servir para, en este caso, por ejemplo, escuchar los acentos de las palabras. Por ejemplo, tenemos palabras que se acentúan en la primera sílaba y palabras que se acentúan en la segunda sílaba. Pero, ¿qué pasa en inglés? No se tilda. No se tilda como en castellano que tenemos comunicación, acento en la ógara. Communication no tiene acento, por ejemplo. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Tenemos computer. Vamos a escuchar un poco dónde se pronuncia. Para eso le damos acá clic en escuchar. Computer. Computer. Entonces, ya sabemos que tiene tildada la segunda sílaba. Computer. Computer. Y ahí vamos a ubicar en un cuadrito que vamos a tener en el ejercicio que les voy a mostrar ahora. Entonces, acá empezamos las actividades para la tarea. Dice el primero para los números con sus nombres. Tenemos aquí los nombres 2, 4, 7, 8, 12, 5, 6, 10, 1, 11, 3, 9. Primero sabemos que es 1. Este, ¿cuál era? 2. 2, ponemos 2 entonces. Vamos a ver un poco otro. Este es 10. Ponemos 10. 3. Luego tenemos que ordenar las letras para formar las palabras. Para completar la oración y cada palabra es metrita, ¿correcto? Acá estamos redes ordenados. Cuando ordenamos, forma afternoon. Ya está. Good afternoon teacher, por ejemplo. Esto está re desordenado. Vamos a ordenar. Good morning, good morning, how are you? Acá tenemos otro, esta palabra que está aquí, el 6. Bye for now. Y completar. Bueno. Vamos a ver un poco. Vamos a ver un poco, que son los mejores de estar, ¿verdad? Dice Sonia, are you Spanish or English? Acá ya usamos, a ver, Sonia, ¿eres española o inglesa? Nos preguntaron. Número 2. Hi. Tal cosa Pablo. Hi. Ponemos este. Está acá. I'm Pablo. A ver un poco. This isn't a phone. It, tal cosa a tablet. Esto no es un teléfono. Es una tablet. Es. ¿Qué va a ser aquí? Podemos usar. It's a tablet. Por ejemplo. El siguiente ejercicio. Dice una de las preguntas con sus respectivas respuestas. Are you married? ¿Sos casado? No, I'm single. No, soy soltero. Ponemos acá, entonces, este. A ver un poco, ¿qué puede ser? Where are you from? ¿De dónde sos? A ver, ¿qué puede ser? I'm from London, por ejemplo, ¿sí? I'm from London. Soy de Londres. Hay que atender bien las respuestas con las preguntas. Y tenemos en completar el lenguaje en la clase. Por ejemplo, aquí le hacemos clic, nos salen tres opciones. Dice, please repeat, look, listen at the exercise. ¿Cuál va a ser acá? Please look at the exercise. Listen and... ¿Qué puede ser acá? ¿Qué puede ser acá? Repeat a sentence. Take... Turns, repeating the words. Read the... Vemos acá. Please. Vemos acá también. In... ¿Qué puede ser aquí? Y el siete complete de... ¿Qué puede ser entre esos tres? Vamos a elegir entonces. Vamos a... Completamos las oraciones eligiendo las palabras correctas del cuadro. Aquí tenemos marker, tablet, flash drive, dictionary, notebook y pencil. Por ejemplo, dice el uno, pude flash drive into the computer. Introduce el pendrive dentro de la computadora. Use a yellow tal cosa for the important words. Usa... Que es amarillo. Para la palabra importante. Para resaltar palabra importante que utilizamos. Marker. Así, ¿verdad? Yellow marker. Vamos a ver el cinco. An iPad is a type of. Un iPad es un tipo de qué? De tablet. Entonces ponemos... Tablet acá. Bien. Por último tenemos... No tenemos acentos en inglés. Ortográfico no. Pero sí orales. Aquí podemos ver que tenemos dos grupos de acentos. Grupo número uno. First syllable stress. Que es... ¿Dónde se acentúa en la primera sílaba? Y grupo número dos. Que es second syllable stress. ¿Dónde se acentúa en la segunda sílaba? Como te mostré al comienzo... ¿Dónde se acentúa? ¿Dónde se acentúa? Que era... Era en la segunda sílaba. Se acentúa acá. Alphabet. Por ejemplo, se acentúa en la primera sílaba. Si quieren podemos marcar así, ¿verdad? La primera sílaba. A ver, otro ejemplo. Repeat. Repeat. Se acentúa en la segunda sílaba. Entonces vamos a ubicar aquí. Repeat. No se olviden de ir a esta dirección. Que les voy a mostrar el comienzo de este video, ¿verdad? Para escuchar cada una de las pronunciaciones. Vamos un poco a una última. English. In-Glish. Primera sílaba. English. Se marca entonces... En la primera sílaba vamos a marcar. Donde se... Podemos escuchar bien la acentuación oral. Bueno, y todas estas frases, estas palabras, perdón, ubicamos si están acá, acentuadas en la primera sílaba o acentuadas en la segunda sílaba.